Nuevamente el presidente, como lo platicamos aquí en el editorial, imagínense ustedes que los magistrados estuvieran al servicio de particulares. Ahora, imagínense ustedes que los magistrados estuvieran al servicio del Ejecutivo. Los magistrados tienen que estar al servicio de la nación, tienen que estar al servicio de los mexicanos, no tienen que estar al servicio del presidente, que sabe que lo que se presentó es inconstitucional y no puede ir en detrimento de los mexicanos, no puede ir en contra de los derechos que tienen nacionales y extranjeros, porque los extranjeros también tienen derechos en nuestro país. Y lo que estamos viendo es un presidente que está atropellando los derechos de nacionales y extranjeros, en detrimento de la nación. Y los magistrados tienen que estar ahí para velar por los intereses de ellos y de los abusos de la autoridad. Por eso sale la figura del amparo. Pues la verdad es que no hay mucho más que explayar sobre esta conferencia mañanera, que nuevamente el mentir es un verdadero oficio.